buenos días amigos suscriptores hoy quiero que vean que voy a cosechar mis tomates de mi huerto orgánico mire este apenas tiene un poquito de color pero ya lo voy a cortar que luego entran las gallinas y se los comen miren voy a empezar a cortar acá está otros dos pero no voy a cortar uno este si se lo comen porque ya lo van a ver rojito y luego también voy a cortar un chile habanero para hacer mi salsa aquí tengo mi planta de chiles habaneros y tiene varios chiles nada más voy a cortar uno con este haré mi salsa y luego voy a cortar otro jitomate miren este es el pequeñito tomatillo le dicen o sal sal tomate miren otras plantas de jitomate estas son de jitomate bola no se aprecian verdad pero tienen muchos jitomates miren son tan verdes igual que las hojas por eso no se ven ahí está uno grande otro más acá tengo otra mata o planta de jitomate pero estos son de otros jitomate saladez miren tengo varias plantitas comestibles son jitomate cilantro chiles de varias y voy a cortar otros chiles de otra plantita para mi salsa y ¡Gracias!